Así como lloví en el desierto estás aquí en mí Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir Se despiertan mil colores en mi ser por ti Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y soñar Sentir que tu amor defiende el tiempo Y soñar Llegar a ti, llegar a ti Y orar Como palomas en el cielo Y soñar Hoy sé Que a tu lado hasta el final yo llegaré Lo sé Lo sé Por ti De ascender sus nuevos cada amanecer Mi inspiración, mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar Y volar Y volar Y que tu amor detiene el tiempo Y soñar Y soñar Llegar a ti, llegar a ti Y volar Como palomas en el cielo Y soñar Que me llevas de la persona Que me llevas de la persona Y a veces la persona Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar Y volar Y volar Como palomas en el cielo Y volar Llegar a ti Oh, llegar a ti Llegar a ti Y volar Oh, yo quiero volar contigo Y volar Oh, llegar a ti 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 Gracias.